Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Para avanzar y reconciliarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos en los hechos. En Venezuela nadie se rinde, Luis, nos adaptamos. Y yo me quiero quedar en Venezuela, yo quiero quedarme aquí, ese es mi meta, estar aquí. Bueno Juan, ¿cómo te conocemos? ¿Cómo te describo? Te pienso y sin duda me llevas hacia las luchas del país, hacia la calle, hacia las aulas de clases, en representación del estudiantado, de los usevistas para ser específico. Te conozco por ser una persona con la valentía de enfrentarse con lo que no está de acuerdo o con quien te desafíe, pero también de contagiar con esa vehemencia a quien te sigue. Yo decidí ser político, porque entiendo a la política como el ejercicio del servicio. Yo decidí luchar para reconstruir este país. ¿Cómo te sientes, Germán? Bien, Luis. La verdad es que bien. Estoy en libertad. Me siento bien. Haciendo muchas cosas, llevándola suave en otras, llevándola apuradísima en otras. Pero la verdad es que me siento bien. A veces un poquito de ansiedad, a veces un poquito de demasiada calma, pero me siento bien, pana. ¿Qué se siente hablar luego de tanto tiempo de silencio? ¿Cómo percibes un poco la energía que ahorita está fluyendo en esta conversación? No, no. Contigo bien, pana. Te tengo cariño, te quiero, te aprecio, te respeto muchísimo. No sé si puedo decirlo, pero el pana que está grabando, a Luis, que lo conocí, fue súper educado, a Andre, todo. Pero, nerviosísimo, obvio. Pensé en suspender esta entrevista como 200 veces, porque obviamente yo decía, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo no decir? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo desempeñar? Me quiebro, porque... Un poquito de miedo cuando entremos a algunos temas que para mí son muy dolorosos que me quiebre. Pero, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que hay que decir y muchas cosas que transmitir, pero sobre todo la confianza que tú me das es la primera entrevista que doy, salvo la de trabajo. Te lo dije por mensaje, salvo la de trabajo, es la primera entrevista que doy. Y, bueno, para mí, la verdad es que... Yo nunca me he callado, ni cuando estaba preso. Hablaba bastante siempre, pero sí. Da nervios, pana, porque uno hablar frente a ti y para tanta gente siempre... Siempre me ha puesto nervioso, pero hoy, por supuesto, un poquito más. Tú, siempre tan frontal, tan contestatario, que te cuesta quedarte callado, ¿qué se aprende en el silencio? Bueno, creo que se aprende lo que uno esté dispuesto a aprender. Una de las grandes lecciones que me dio este periodo, siempre lo he conversado con mis más cercanos, es que yo soy de los que piensa que uno ni se merece ni no se merece nada. Creo que lo hablamos tú y yo, en una oportunidad. Hay mucha gente que trabaja con mucho esfuerzo por algo y no lo consigue por razones que ni siquiera dependen de ello. Mucha gente me decía, Juan, tú no mereces estar preso, tú mereces otra cosa. Y, bueno, quizás tenían razón. Pero, bueno, esa fue la realidad que a mí me tocó vivir. Y creo que uno aprende en la medida en que está dispuesto a aprender, a reconocerse a sí mismo, a explorar sobre sí mismo qué hizo uno mal, qué hizo uno bien, dónde fue agradecido, dónde no, dónde actuamos de la manera incorrecta, dónde no. Bueno, se aprenden muchísimas cosas, Luis. Se aprende de tener paciencia, se aprende a lidiar con la ansiedad, se aprende a lidiar con el estrés, se aprende a lidiar con situaciones que no dependen para nada de ti. Tu día a día, tu rutina, tus mañanas, tus tardes, el mediodía, cuándo comes, qué comes, qué haces, qué no haces. Y, bueno, algo que suena un poco trillado, pero le das valor a muchas cosas, hasta un simple espejo, ¿sabes? Verte en una celda es una cosa maravillosa. Yo tuve la suerte que en la celda donde estaba tenía un espejo y me veía y, bueno, llegué a hablar hasta solo, porque además yo hablo solo, pero te veías y, bueno, es una frase muy común que dice mucha gente, pero, bueno, obviamente te das cuenta de lo importante que son muchas cosas que en tu vida cotidiana no tienes conciencia de ellas porque la haces en automático. Para algunos se llama mindfulness, entonces es tener conciencia de ti mismo, para otros se concibe a través de la oración, para otros se concibe a través de una broma, pero, bueno, yo me di cuenta, preso, que hacía muchas cosas en automático. Y esa soledad en una celda, ¿dónde se concentra la mayor lucha, no? En lo moral, en lo psicológico, cómo se resiste, en lo existencial. Creo que va por etapas, en mi caso, porque lo que sí te digo es que cada persona vive su propio proceso, en general en la vida, yo no estoy diciendo ninguna genialidad, pero en mi caso, fue por etapas. Primero, tener la certeza de que no iba a estar allí demasiado tiempo, luego la confusión, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Luego, la culpa a los demás, luego la culpa a mí mismo, la tristeza, porque obviamente te pega la tristeza. Yo siempre decía, a mí la gente me decía, nadie lo sufre más que tú, pero yo sé dónde estaba, yo sé cuánto podía resistir, y yo sé cuánto estaba aferrado a la vida y a las ganas que tenía de salir, pero habían personas que estaban afuera que estaban sufriendo mucho porque vivían la incertidumbre, como mi mamá, mi papá, mi hermana, mi gente, vivían la incertidumbre de no saber qué estaba pasando conmigo. Luego, bueno, ya cuando pude tener acceso a libros, cuando pude tener acceso a otras cosas, empieza a distraer la mente con rutinas y tratas de enfocarte en microproyectos, digamos, bueno, voy a estudiar sobre esto, o voy a tratar de mantenerme en forma para no deteriorar mi estado de salud, o bueno, voy a aprender a tocar cuatro, entonces bueno, se crean dinámicas. Sí, claro, se crean muchas dinámicas. Esa frase de que la cárcel es rutinaria es una realidad, pues uno crea microproyectos dinámicas que bueno, en la medida en que tú pides permiso, te dicen que no o te dicen que sí, y tú vas trazándote micrometas. Te imaginarás que yo en cinco años tuve muchísimas micrometas y bueno, fui logrando algunas, otras no las logré. Pasé de músico a tratar de aprender de música electrónica, luego otra vez el rock, lector, escritor, entrenamiento físico, luego cuando estuve en mi casa hice mil millones de cosas, adentro de la cárcel aprendí un millón de cosas y así va, pana. En mi caso, digamos que fue muy diverso, muy heterogéneo y fue de una manera, por supuesto, doloroso, pero fue entretenido. yo soy una persona que no se aburre, de mí nunca vas a escuchar que estoy aburrido porque yo me entretengo con cualquier cosa, yo soy público barato. Hablaste también sobre esos puntos de encuentro contigo y de evaluar lo que ocurrió, las luchas, si valió la pena o no, ya hablaremos sobre eso, pero quiero tomar una frase que comentas. También pensé de la manera incorrecta en la que actué, en la que no hicimos las cosas bien o en lo que no se hizo bien. ¿Dónde actuamos entonces de manera incorrecta? ¿Qué es lo que no se hizo bien? Siempre pienso en un conjunto de frases que a mí no me gustan y que yo decía bastante, pero bueno, estas son las cosas que pude cambiar y son esas frases prefábricas que decimos nosotros que las tenemos en la punta de la lengua y que es fácil. no vivimos los políticos no cobramos sueldos. Sí, pues tenemos que trabajar y la política es una profesión. Tenemos que ser autocríticos, tenemos que reconocer nuestros errores. Yo digo que la mayoría de las veces que un político dice eso que los políticos decimos eso, no voy a tercerizar. No lo decimos en serio. En general, pana, Luis, yo creo, Lacey, quien es una hermana en la vida, siempre me dice, Juan, es que nosotros muchas veces hemos tenido que tomar la decisión menos mala. y bueno, sí, las circunstancias, los hechos, el entorno, en muchos momentos nos obligaron a tomar decisiones de una u otra forma, que en su momento considerábamos que era la correcta. Errores, bueno, muchísimo, porque si no hubiéramos cometido demasiado errores, no estuviéramos donde estamos y por eso la gente está viendo para otro lado, por eso tanta desconfianza, tanta desafección política, por eso la gente rechaza el estatus quo en general y por eso la política hoy en Venezuela tiene tanto rechazo o por lo menos los liderazgos convencionales, porque no estoy seguro si es la política, pero, pero bueno, Luis, en mi caso, porque voy a hablar de mí, creo que muchas veces actué de manera soberbia, arrogante, creo que muchas veces fui muy terco, creo que muchas veces no pensé las cosas antes de actuar, mi vemencia, mi impulsividad, que me arrepiento de esas cosas que hice mal, no estoy tan seguro, pero que las hice mal, definitivamente las hice mal, gente con la que no fui o con la que no soy, demasiado agradecida, gente que no que no incluí, gente que descarté, gente que no escuché, consejos que no adquirí, imagínate, Luis, todo lo que tú tienes para pensar durante cinco años preso, pero sobre todo los que pasé en el helicoide, o sea, imagínate pasar 24 horas sin saber cuál es la hora, porque tampoco sabía, me recuerdo que me guiaba por un timbre de un colegio que había como cerca de donde yo estaba, pero todo el tiempo que tienes para pensar en, no puedo decir esa palabra, pero todos los errores que has cometido, entonces, yo creo que más allá de reconocer los errores y decirle a la gente, yo reconozco mis errores y soy autocrítico, bueno, para natener la humildad suficiente para entender que todos esos errores tuvieron consecuencias y generan un costo. ¿Cuál fue el costo? Bueno, en mi caso, amigos que he perdido, decisiones que tomé, que me costaron alianzas, en mi caso, fueron veces que no levanté la voz cuando no estaba de acuerdo con alguna decisión que se tomaba y que hoy digo, pero ¿por qué yo no lo, ¿por qué no lo pelié con más ganas? O decisiones que yo tomé que me advirtieron que eran malas y las llevé adelante igual, estrés que le generé a mis padres seguro también, decisiones del tipo profesional que me hicieron tener complicaciones económicas durante los años que estuve preso y en el pasado, porque bueno, cuando uno se mete en esto de la política, Luis, uno se entrega por completo. No estar para algunos amigos, creo que, te repito, Luis, si me arrepiento, no, porque eso es parte de lo que me formó, de lo que me forjó y de lo que me hace quien soy, para bien, no o para mal, sino y para mal, pero, uno va aprendiendo y uno va enderezando, como te dije, para los que de verdad quieren aprender. Hay otros que reconocen sus errores pero no hacen nada para acomodar. ¿Valió la pena todas estas luchas? ¿Valió la pena todas estas movilizaciones de calle 2014-2017? Mira, Luis, valió la pena sí y no. Te voy a decir primero por qué no. No valió la pena porque uno hizo sufrir a mucha gente, ¿no? Mis papás. esta era justo la parte en donde yo sabía que me iba a quedar. Mi mamá, mi papá, mis hijos. yo tengo ya, yo tengo ya dos años, aproximadamente, tres años, yo salí en el 2020-2021 y ahí yo tengo, voy para tres años que no puedo estar con mis bebés, ellos están en Estados Unidos, asilados, viven allá con su mamá, pero bueno, tengo tres años que no los veo porque porque están allá y bueno, consideramos que era lo mejor y los extraño muchísimo, me hace mucha falta, están en esa edad en que les mando y les mando mensajes por tablet y no siempre responden, pero bueno, estar cinco años, estar tanto tiempo fuera de la crianza de mis hijos afecta mi mamá, todas las veces que tuvo que pararse afuera durante horas a esperar para poder entregarme un plato de comida, mi viejo, mis hermanas, Rafaela que estuvo ahí, presa conmigo también, Lacey que también vivió esto como un calvario, amigos que se tuvieron que ir del país, mi familia, mis amigos, mis cercanos, en ese sentido te digo, ver, uno ha perdido tanto durante estos años que por supuesto que tú dices no, no valió la pena, pero en otros aspectos sí lo valió, en otros aspectos valió la pena porque en estos cinco años los cambios han sido, bueno, tengo una cola, hasta el look cambié, yo en mi vida había dado una entrevista con una franela, ¿me entiendes? y tengo muchas cosas que me alegran muchísimo, mi relación, mi pareja Andrea que en buena medida fue la que me vistió así, ella dice, tú siempre así con tu camisa de botones, pero bueno, mi relación con ella me comprometí, salí de la cárcel y empecé a entrenar para un triatlón, ahora pues tengo un grupo de personas nuevas que conozco, que los aprecio muchísimo, amigos que están surgiendo allí, mi entrenador, a ver, mi entrenador, no me cobre la mensualidad, yo lo nombro, Tamarindo, Christopher, yo le dije, yo le dije, te voy a nombrar para que no me cobre la mensualidad, conocí gente maravillosa en este proceso, pana, mis abogados, con los que no he sido lo suficientemente agradecido, Joel, Charity y Tosta, pana, unos tipos increíbles que estuvieron conmigo todo el proceso, de gratis además porque yo no les pagué ni un centavo porque además nunca me lo hubieran aceptado, gente que conocí en la cárcel y de la que aprendí muchísimo, los compañeros míos de la cárcel a los que deseo que liberen, que les mando un saludo desde aquí pero que además estamos haciendo todo para lograr que estas negociaciones se profundicen y poder lograr acuerdos para que liberen a todos nuestros compañeros, gente dentro de la cárcel que fungieron como hermanos, como padres, como mentores, como consejeros y bueno, también valió la pena porque aprendí muchísimo, porque hubo cosas, hay gente que dice a mí no me cambió la cárcel, a mí me cambió por completo, por supuesto, sigo teniendo muchas cosas de antes, sigo siendo igual de tosudo, sigo siendo igual de emocional pero ahora lloro en mi vida, había derramado unas lágrimas en público y no me atreví a hacerlo, además no me gustaba, cambié de opinión, convicciones que yo tenía que eran inamovibles, ahora pienso radicalmente distinto, otras las profundicé, hay opiniones en las que ahora soy más terco que hace cinco años, hay otras en las que pienso absolutamente distinto, valió la pena porque 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 allí representamos a muchísima gente que ha estado en la misma situación y que merece que luchemos por ella y que además no la olvidemos, yo no estoy diciendo que que no entienda que para la gente los presos no somos su centro de atención pero que entendamos durante algunos minutos que hay gente a la que se le paraliza la vida creo que fue Galileo Galilei que mientras lo estaban quemando él decía y sin embargo se mueve puede que me equivoque con el protagonista decía que la tierra irá alrededor del sol y a él lo quemaron por eso y él decía antes que lo quemaran él decía y sin embargo se mueve sí los presos vivimos nuestra propia realidad y cuando estamos ahí encerrados pensamos que el mundo se para no, no se para se mueve sigue girando y la gente debe continuar con su vida eso no es lo recriminable mi hermana mis papás mi familia mis amigos mis seres queridos tuvieron que seguir con su vida pero sí recordarles no a ellos sino a los que no son necesariamente los afectados durante un minuto se paren a pensar que mientras ellos están siguiendo con su vida y que deben seguirla hay una gente que está metida en una celda y que es inocente y vale la pena no que los recordemos o que los nombremos cada segundo porque eso no es posible ni a mí ni a ninguno pero que sí vale la pena hacer todos los esfuerzos que sea posible porque todos los compañeros que están presos salgan en libertad porque porque pana porque eso es parte de lo que más necesita este país que es reconciliar y entender la realidad de cada uno yo lloro Luis y te digo esto con mucho dolor pero también te pongo la contraparte mi mamá tenía la oportunidad de pasar horas afuera esperando para entregarme otra comida hay mamás que tuvieron que enterrar a su muchacho y y y pana el dolor de cada uno tiene la magnitud que le da cada quien pero 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 yo salí en libertad nadie revive a nadie brother y por eso nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de cada uno de los actores que hacen bien en este país porque pensamos que la palabra reconciliación va por simplemente decirla aquí todo el mundo tiene derecho a sentirse como se siente unos preocupados por lo que les pueda pasar si dejan el poder otros preocupados por lo que les puede pasar otros preocupados por su negocio otros preocupados por su familiar que se fue del país y otros muy adoloridos porque perdieron familiares nosotros no somos quien Luis para decirle a nadie las emociones y los sentimientos que deben tener alrededor de su propia situación y y para mí y esto es una palabra que yo jamás pronuncié durante mi carrera política porque estará muy vehemente con esto pero para mí la reconciliación pasa primero por eso para que todo el mundo tiene derecho a sentirse como se siente no es entenderlo porque como lo vamos a entender como voy a entender yo como te sientes tú es respetar ni yo sufrí más que tú porque estuve preso si ni nadie es más que el otro por lo otro todos somos igualitos y todos tenemos nuestros propios cielos y nuestros propios demonios y eso eso para reconciliarnos yo creo que es un primer step primer paso ¿valió la pena? como te digo sí para muchas cosas y no por muchas otras mucha gente recuerda tus participaciones tus discursos tu vehemencia en la asamblea nacional pero hay un discurso que los venezolanos o los que acompañábamos a ustedes en la lucha recordamos con mucho con mucho hinco hablaba sobre que te negabas a rendirte yo me niego a rendirme yo me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral yo quiero saber qué opinas tú hoy de esa frase mira Luis muchas veces estando preso yo decía si me rindo lo digo con risa pero para mí era un shock era durísimo pensar en eso y decía pero cómo tú vas a pensar si te vas a rendir y muchas veces luego ya cuando estaba en mi casa bueno hubo una serie de personas a las que debo agradecerles porque van a cargaron con esta liberación ¿no? Stalin Enrique Tomás reconocimiento aparte pero bueno solo porque les tengo cariño lo quiero y sé que estuvieron en estos 24-7 escribiéndome pendientes Juan esto así esto basado esto de esta manera esto de otra hermanos que sé que estuvieron en este proceso viviéndolo hay unos que no puedo nombrar pero 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 sé pues que están allí no los puedo nombrar no porque no sean malas personas sino por su seguridad pero 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 yo muchas veces los llamaba y me acuerdo que llamaba a no sé a a cualquier y le decía para me rizo ya o sea sáqueme por favor que desesperación estar preso aquí y luego pensaba bueno pana tú estás aquí y tienes la opción y la esperanza de salir hay gente que ni es ese discurso Luis fue demasiado fortuito si a mí no me hubieran agarrado preso ese día ese discurso no hubiera tenido la magnitud que tuvo yo siempre lo pienso porque yo bueno tampoco es que fue el discursazo no era un discurso plagado de contenido político o sea lo he escuchado a mí me cuesta mucho escucharme a mí mismo eso no es un problema que tengo yo creo que muchos lo tenemos pero yo lo escuché una sola vez lo he escuchado completo desde que salí o dos y digo no vale este discurso pues que bueno fue como una una el momento en el que lo dije a mí me agarran un poco más tarde igual evidentemente esa frase yo me niego a grandirme la frase hoy estoy aquí mañana no sé yo nunca escribo mis discursos porque me pongo muy nervioso cuando trato de memorizarlo recuerdo que ese discurso fue para hablar de olivares creo porque él tuvo que salir por la frontera mira pana fue una frase una buena fue una frase más que buena fue una frase oportuna que oportuna en el contexto en el contexto de la inoportunidad que al preso eso nunca oportuno pero pero sí fue una frase como creo que por eso tuvo la dimensión que tuvo ¿qué queda de ese discurso? bueno pana yo hoy sigo luchando desde otra perspectiva desde la misma en un sentido pero desde la otra tuve que trabajar Luis como te lo dije empecé a trabajar trabajó tuve la oportunidad de 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 que un gran amigo Antonio Sola me contratara para trabajar en su fundación soy analista de contenido de una fundación española liderar con sentido común estoy trabajando allí haciendo cosas increíbles otro gran amigo trabajó como analista financiero de 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 una empresa de inversiones inmobiliarias que está en Estados Unidos súper bien también a distancia todo hago análisis hago construcción de escenarios empecé la maestría tuve la oportunidad de que me dieran el permiso para iniciar una maestría en la universidad metropolitana universidad a la que además le agradezco muchísimo porque estaba en una situación en la que no podía costear la matrícula y me apoyaron con eso pues ahí estoy estudiando con el profesor Guillermo Tell que además de ser el decano de la universidad es mi tutor la profesora Aisy Hernández que siempre está ahí dándome fuete dándome corriente quiero arrancar un doctorado en lo que termine la maestría estoy entrenando y bueno por supuesto sigo haciendo política desde ya no desde esa figura de líder del candidato porque fui candidato varias veces fui el líder sino bueno ahora desde una posición en la que nunca había estado pero que sigue siendo un aporte para la lucha que es bueno cómo hacemos cómo ayudamos cómo aportamos los compañeros que están en los estados porque te voy a decir algo Luis y esto yo dije esto es algo que le tengo que decir a Luis cuando esté en la entrevista con él nosotros siempre estamos no que los políticos que los políticos que los políticos mire pan el problema es que la gente no ve porque yo sigo a reindicar mi profesión y la va a defender además aunque yo soy licenciado en ciencias políticas los politólogos tenemos años diciendo que ser licenciado en ciencias políticas no tiene nada que ver con ser político pero lo repito pero te lo digo para decirte que lo que no ve la gente es que detrás o las caras de la política ojalá tú puedas hacer un trabajo sobre eso si no lo hago yo o si no te ayudo a hacerlo una cosa que yo llamo las caras de la política las caras invisibles Luis tú no sabes para lo que cuesta hacer política dinero tiempo sacrificio recursos y la gente no sabe la cantidad de gente que hace política en este país dirigentes Luis de Estado regionales dirigentes municipales dirigentes locales parroquiales dirigentes en comunidades que ni te imaginas Luis gente brother que en vez de salir a buscar el dinero para llenar la nevera salen a organizar un padrón electoral gente que está esperando que desde Caracas le manden la línea para ver cuál es el objetivo de la semana para salir a cumplirlo esa gente Luis esa gente es por la que nosotros hoy hemos logrado las cosas buenas que se han logrado ellos no son los culpables de los errores ellos son un ejército de personas Luis que todos los días se levantan con la convicción de que hay que seguir empujando esto que recorren las comunidades que recorren las casas y nadie los conoce Luis ¿y qué se ha logrado aprovechando que lo tocas? Luis el objetivo más importante no se ha logrado pero han sido muchísimas las victorias locales nacionales me acuerdo cuando ganamos la asamblea cuando evitamos el revocatorio espacios como alcaldías y gobernaciones que se han logrado conquistar ver la película de hoy para atrás de aquí para allá perdón sí, de hoy para atrás el balance es terrible porque tú dices bueno, seguimos en lo mismo que hace 25 años pero para quienes hemos sido protagonistas de esta historia y para quienes hemos estado allí en cada una de las fechas críticas han sido muchas veces las que hemos sufrido pero han sido muchas otras las que hemos reído creo que bueno es redundante decir que falta todo por hacer pero en el caso de los políticos y vaya mi saludo a todos esos dirigentes de todos los partidos políticos del país que están bregándose lo que uno llama dirigente de base porque para los dirigentes nacionales es facilito Luis nosotros estamos aquí en Caracas que es el centro de todo en Venezuela vivimos siempre mandándole línea a los estados y bueno resuelvan ustedes allá en San Cristóbal en Puerto Ordaz o en donde sea así es una mantequilla pero hay que ver lo que esa gente brega cómo consiguen recursos para hacer política las dificultades que hay cómo la bregan cómo la luchan Luis y de eso si trata yo me niego a rendirme de que desde donde estés pana estés haciendo lo mejor que puedas hacer para hacer las cosas bien no sé si mejor porque hay veces en que no se puede a veces o son muy buenas o son demasiado malas pero pero hacer las cosas bien pana o mejor de las que le hemos hecho yo le decía ayer a un amigo mira pana otro aspecto de la reconciliación que considero importante mira Luis te ha hecho un cuento vale yo salí en libertad le pido compromiso a mi novia ahí en en la montaña donde todos subimos corta fue el volcán el volcán pana y vamos a a a un café como a ella con su amiga a celebrar la cosa pana y entra al café y está el fiscal que me acuso pero ya me puse pálido pálido miedo rabia de todo sentí en dos segundos y después entendí bueno ese chamo tiene sus motivos y me acerqué y lo saludé Luis yo no te voy a caer embustes tampoco no que yo no siento nada de rencor porque yo soy Mandela no no todos los venezolanos tenemos nuestra cuota de rencor y los que no lo tienen son personajes elevados buenísimos bárbaros ojalá yo lo lograra pero 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 venganza continuar este círculo y esta espiral no vale tratar de sacar lo mejor de nosotros tratar de entender no tratar de respetar lo que es cada otra persona procurar justicia por supuesto también es importante pero entender que estamos todos aquí todos de todos los colores y nos encontramos y tenemos dos formas o nos entendemos o vamos a seguir como vamos yo creo que hay que entendernos ya y avanzar ojo Luis uno va a seguir yo pana fui diputado al Táchira allá en el estado dicen galletero a una persona de esas que de cero a cien pasa de la felicidad a la rabia que le gusta engalletar las cosas que le gusta complicarlas que es pelión que es terco tú yo estoy enfrente de un católico pana y me convierto en ateo yo estoy enfrente de blanco y me convierto en negro porque a mí me gusta llevarle la contraria a la gente solo como un ejercicio intelectual pero brother tenemos que resolver las complejidades que está viviendo Venezuela hoy y tenemos una oportunidad Luis yo considero que los venezolanos vivimos de la nostalgia de una Venezuela que fue y yo creo que esa Venezuela no va a volver más esa Venezuela que tú y yo vivimos ese ambiente esa nostalgia que sentimos todos los días por la empanada por la yaca por la frescolita por la cosa como la canción de Danny Ocean buenísima Caracas 2000 creo que la sacó Danny eres un bárbaro pana tú no me conoces pero yo te escucho burda Caracas 2000 la sacó con una muchacha que también canta buenísimo Elena Rose yo no sabía quién era pero buenísimo me encanta esa canción y un montón de gente que vive afuera me dice ve esta canción yo creo que esa Venezuela no va a volver lo que no quiere decir que no podamos convertir a Venezuela en algo que nos guste pero otra cosilla pues tenemos oportunidad Ana de acabar con la cultura rentista ya la gente está entendiendo el valor del trabajo Luis tú eres periodista nos bregamos juntos la calle y el pan aquí el camarógrafo que ya es la segunda vez que lo nombro nos bregamos juntos la calle tú sabes que hace 15 años salir a hacer campaña mucha gente cuando le pedías el voto te decían cuánto hay para eso y ahora la gente te dice brother yo quiero trabajar yo no quiero que me den más nada yo lo que quiero es trabajar para conseguir mi propio dinero para comprar lo que yo quiera comprar bueno eso es un punto de inflexión positivo es una oportunidad estamos entendiendo el valor pana del dinero a veces nos perdemos porque creemos que cualquier cifra gigante es una mantequilla pero estamos entendiendo el valor del dinero de los servicios públicos de pagar impuestos el valor del trabajo Luis tenemos una oportunidad mira brother como te lo dije Venezuela ni se merece ni no se merece si nosotros no la construimos hacia donde queremos vamos a seguir como vamos o peor brother pero tenemos una oportunidad Luis yo voy a decirte algo que es impopular Venezuela no es el centro del mundo tú que has viajado bastante yo que he tenido la oportunidad de viajar bastante ahorita estoy desesperado pana por poder bueno estoy haciendo todos los procedimientos debidos apegados a la ley procedimentales para poder obtener mi pasaporte para poder solicitar la visa e ir a ver a mis hijos estoy loco por ver a mis hijos pana espero pronto eso se pueda resolver pero tú y yo que hemos viajado bastante sabemos que Venezuela salvo por el petróleo y la referencia de algunas personas que saben de nuestras playas es insignificante tenemos venezolanos en el mundo que están haciendo cosas geniales y ni nosotros mismos los conocemos porque estamos empeñados Luis esto es algo que te repito es tuyo es mío porque estamos empeñados Luis en que lo valioso de Venezuela es algo que no fue gracias a nosotros bueno aquí que si el Ávila aquí que si el Pico Bolívar aquí que si las playas de los roques eso no lo hicimos nosotros Luis empezamos empecemos ya a valorar otro tipo de cosas que podemos construir nosotros y valoremos la venezolanidad por el país que somos en el mundo que le aportamos nosotros a la globalización y que tomamos nosotros a la globalización empecemos a valorar a Venezuela por la meritocracia por el intelecto por su capacidad de producir valor intelectual para la humanidad empecemos a valorar la venezolanidad brother porque no es que los venezolanos le echamos pichón y ya no 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 es que le echamos pichón y generamos aporte y cambiamos nuestra realidad y la del mundo Luis en un mundo globalizado tú lo sabes acciones locales de impacto global con las redes sociales Luis tú puedes hacer algo en peregonero y tener un impacto global empecemos a repensar la venezolanidad y que podemos nosotros aportarle a Venezuela y a la humanidad y en ese sentido hay que ser muy ambicioso porque todo lo que hacemos todo lo que decimos todo lo que escribimos todo lo que estudiamos en lo que lo ponemos en una cámara y lo subimos a una red social Luis tenemos la oportunidad de que sea mundial si la resiliencia la resistencia yo quiero hacer ahorita un podcast primero porque me lo recomendó el psiquiatra porque me veo como un psiquiatra evidentemente porque bueno ya yo estaba medio fundido antes de entrar a la cárcel entonces cuidarme el cerebro es importante el doctor Nelson León mi saludo usted es un bárbaro gracias por todo primero porque porque es terapéutico porque es algo que puedo hacer porque es algo en lo que puedo hablar de otras cosas segundo porque porque quiero ir ya pero allí yo voy a tener una voz bueno pues que el podcast sea malo y nadie lo vea pero lo que yo diga va a quedar grabado en YouTube y eso va a estar allí pululando pana y tenemos la oportunidad yo creo que nosotros los venezolanos tenemos que dejar de agarrarnos de cosas que no son nuestras o agarrémoslo porque tenemos todo el derecho de hacerlo podemos hacer lo que queramos la verdad que cada quien haga lo que quiera pero para sentirnos orgullosos de ser venezolanos hagamos cosas en el presente que sepamos que van a cambiar el futuro para mejor entonces si en Venezuela nadie se rinde Luis nos adaptamos nos adaptamos y bárbaro que los venezolanos nos adaptamos buenísimo pero empecemos a hacer cosas que 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 nos hagan mejor y nos hagan competitivos porque tenemos como competir brother en todo lo que nos propongamos estimado hablar sobre tu hermana sobre la hermandad el compartir las mismas luchas el mismo compromiso los mismos riesgos ¿qué implica Rafaela en tu vida y sobre todo este protagonismo esta causa que ambos si fijaron en nombre del país lo más difícil de Rafaela es que en todo es distinto a mí bueno en una sola cosa Erka como yo todo lo cuestiona y Rafa fue durante todo el tiempo hicimos mi mayor dolor de cabeza pero también un motivo de orgullo porque que Bárbara Rafa mucho más impetuosa que yo mucho más irreverente que yo mucho más terca que yo sin duda tú sabes que yo nunca yo yo no estaba de acuerdo con que ella fuera presidente de la federación y por supuesto que después la ayudé en todo lo que pude pero contra contra mí lo logró logró ser la candidata y y y y y luego toda su carrera todo lo que he visto todo lo que construyó yo yo con Rafa muchas veces no le contesto el teléfono solo para que se ponga bravo entonces ella escribe en el grupo familiar pero ¿por qué no me contesta? estos días le concho le van a porque la caposa no tiene un hueco tú no te das cuenta de los problemas de la humanidad pero lo hago para sacar de la piedra yo no soy no somos ese tipo de hermanos que hablamos todos los días en todo momento no lo somos porque Rafa y yo lo que sí hemos tenido es que cada quien es lo que es y deja ser el otro Rafa y yo no somos el tipo de hermanos que nos contamos todo Rafa y yo ni siquiera tenemos en la mayoría de los aspectos gustos parecidos ella es como rara los gustos de ella son rarísimos pero pero Rafa y yo tenemos una una cosa que es una complicidad en en saber anticiparnos a cómo va a actuar el otro y entendernos como somos hemos pasado unas rabias el uno con el otro bárbara pero nos entendemos y por supuesto nos amamos muchísimo yo he pasado una rabia increíble con Rafa y ella es conmigo pero Rafa Rafa es Rafa y la gente siempre me habla de ella y yo por supuesto me lleno de orgullo cuando la gente me habla de ella bien porque digo conchole que grande que ella logró todo esto y aunque la gente no lo crea fue sola nos agarraron presos ese día juntos y ese fue mi mayor miedo que agarraran a Rafa todo lo demás era secundario inmediatamente a las horas la soltaron pero ahí sí vi experimenté yo mi mayor miedo en la vida que me agarraran con mi hermano Rafa es Rafa para allá es lo máximo hablando un poco sobre ese día que hay mucha todavía mucho silencio sobre lo ocurrido ¿qué ocurrió el día de tu detención? ¿qué pasaron esas primeras 100 horas donde no se sabía de tu paradero? ¿cuál fue? ¿qué recuerdas sobre esos momentos de detención junto a tu hermana? a las horas ella fue liberada pero en ti hubo un vacío comunicacional incluso para tu misma familia ¿no? brother bueno yo ese día di el discurso en la asamblea recuerdo que fui al nutricionista luego ya yo corría me cuidaba mucho la salud luego me fui a casa de mis viejos como a la 12 del mediodía llamaron para advertirme la primera vez como a las 3 de la tarde me advirtieron la segunda fui para casa de mi papá mi mamá estaba en San Felipe mi hermana estaba en casa también ella seguía viviendo con mis papás yo ya no vivía aquí en Caracas vivía en San Cristóbal y a las 6 de la tarde estaba hablando con mis hijos recuerdo que le mandé un video a Sabina Sabina estaba muy chiquita pues dijo que estaba hablando con mis hijos pero no era que estaba hablando con mis hijos le mandé un video unos días antes había ido a Puerto Ordaz a ver a mi hija me regresé a Caracas y recibió un mensaje llegaron mi reacción inmediatamente fue decirle a mi papá le dije papá mira supuestamente me van a meter preso pero la verdad es que no tengo ni idea y estaba en Choler Chorcillo y digo vamos con las cosas en la camioneta y le digo Rafa Rafa acompáñame y bueno bajo en Chorcillo y Franela yo estaba en no es Boxer pero tampoco es Chor Chor para dormir yo no uso pijama pero digo pero llegaron a donde porque yo tranquilo vale tú a mí estabas escéptico lo que iba a ocurrir y cuando llego que voy saliendo porque tenía el carro ahí parado veo esa patote gente pan y bueno recuerdo que mi frase cuando me agarraron y me pusieron el tirrap fue llegó el coco porque bueno imagínate 10 años fui presidente de la federación presidente del centro agitador siempre movilizador y ahí bueno me agarraron a mí ella mi hermana nos llevaron al helicoide y bueno mira Luis hay cosas que ni mis papás saben porque porque no quiero que la sepan y porque en la balanza no sé si lo bueno fue mejor que lo malo pero también pasaron cosas buenas y eso es lo que yo cuento me agarraron recuerdo que 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 a las horas mira dame un número de teléfono para que reciban a tu hermana lo di de hecho el teléfono de Lacey lo di la soltaron ya está con tu hermana y bueno y ahí una vez que mi hermana estaba con mis viejos y ya y bueno entrégate y bueno hoy estoy aquí sentado contigo dando la entrevista sí Luis abominable que te incomuniquen que te aíslen eso no está bien yo no tuve acceso a mis abogados yo estuve incomunicado pero bueno es duro recientemente vi la película esta de del milagro de los andes uno se aferra a la vida y a las ganas y bueno me alegró mucho que mi hermana no no tuviera que pasar eso conmigo no me imagino como se habrá sentido ella me imagino que es peor dejarme allí hay una confusión grande sobre lo ocurrido sobre los señalamientos Juan se difunde un video donde supuestamente ves tener una participación una atentada contra Nicolás Maduro ¿no? muchos dicen que fuiste inducido otros dicen que bueno efectivamente aceptabas tu participación ¿cuál es la respuesta? ¿cuántos años después? ¿cinco años después? bueno yo como lo dije cien mil veces en el juicio publicaron un video mío asumiendo unos hechos en los que yo no contaba sin mi defensa sin fiscal porque aquí Luis estamos acostumbrados a eso y pensamos que así son las cosas que una persona grabando un video diciendo que es culpable o inocente es suficiente van a cualquier confesión o cualquier video que haga de cualquier persona haciendo cualquier cosa que está presa tiene que ser con la presencia de su abogado y del fiscal tiene que ser ante un juez pero es que aquí nosotros en Venezuela simplificamos todo esas ganas que tenemos de simplificar no, eso es culpable eso es inocente no, así es y ya, punto eso no está bien Luis y de eso hemos hecho un hábito todos los venezolanos pensamos que está bien no decir que meterlo preso porque hay que meterlo preso escuchaba gente de todos los sectores del país decirlo así no decir que hay que meterlo preso por bandido pero ya va todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en el juicio lo dije una y otra vez en el juicio a mí me acusaron de siete cargos y me condenaron por otro que no estaba entre los siete yo no sabía yo sabía poco o nada de derecho hasta ese momento hasta que caí preso y tuve tres profesores maravillosos que fueron mis abogados que me enseñaron todo lo que ahora me dio seis pero 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 bueno Luis mostraron un video mío lleno de excrementos yo me enteré luego en la presentación que fue como diez días después dos semanas después bueno pero qué necesidad como dice un amigo mío pero se te veía confuso ¿qué ocurría en ese video? se te veía confuso se te veía exactamente aparentemente manchado de ese ¿no? no, no, bueno estaba manchado de ese Luis con un boxer lleno de ese o sea pero no recuerdas ni siquiera esa grabación ¿qué pasaba contigo? no, el video yo nunca lo vi yo nunca vi el video o sea nunca vi el video hasta que salí a la cárcel porque nunca tuve acceso al video pues estaba preso no sabía que hayan publicado ese video y yo no sé qué buscaba el gobierno conmigo no sé si buscaban dar un mensaje no sé si buscaban cualquier cosa pero tú sí tienes ese video Juan ¿qué pasaba contigo en ese momento? no, no ya yo estaba preso brother pero ¿por qué se te mostraba tan confundido? no Luis porque te agarran entre 40 tipos te dan tu pela para meterte en un carro porque bueno uno pone resistencia uno no sabe qué hacer estabas aturdido pero pero hasta el cuello Luis eso es lo que pasaba ya te entendí la pregunta tenía a mi hermana presa no sabía qué estaba pasando yo decía pero ¿de qué me están acusando? de hecho yo yo supe que me estaban acusando al día siguiente no no la acusación formal sino no es que tú estás metido en el magnicidio eso es agua eh Luis no podemos hacer de todos los hechos no podemos hacernos el hábito de hacer de cualquier hecho un evento partidizado bueno sí el magnicidio el intento de magnicidio ocurrió explotaron dos drones ese día bueno pana que se inicien las averiguaciones con el debido proceso vale porque Luis si a ti te capturan en flagrancia cometiendo un delito y todo el procedimiento que se hace para capturarte para recaudar pruebas y para exponerlas en un juicio si hace mal Luis tú eres inocente eso es lo que dice la constitución es lo que dice la ley y es lo justo yo tengo un profesor a quien le mando un saludo también se llama Rafael Romero él decía mira Juan justicia es estado de derecho y tenemos todos que acordar una forma en la que las leyes deben proceder y esa es la forma en la que deben actuar los organismos eso es justicia todo lo demás es otra cosa y pana aquí en Venezuela todos los venezolanos estamos acostumbrados a eso y sabes quienes lo viven Luis quienes lo sufren los presos los inocentes pero tuviste relación con ese hecho con lo que se te acusó no, no ninguna yo no me he nacido de que a cuente que pero bueno me condenaron a ocho años por conspiración y aquí estoy quiero hablar sobre eso tu lucha social tu valentía tu forma de ser contestataria y frontal a todo lo que ocurría en ese momento en el país tu liderazgo importante para esos momentos ¿volverías a la lucha social o el precio sientes que fue muy alto? no, no ya estoy en la lucha social Luis pero activamente otra vez ¿cómo figura? dices tú bueno sí es una pregunta compleja Luis primero porque ahorita estoy viviendo mi propio proceso proceso de tomarme las cosas con calma proceso de tener tiempo proceso de como te dije estoy trabajando laburando como dirían los argentinos procurando el laburo aunque la política es una profesión que no nos pagan una mensualidad yo de las lecciones que tuve de la cárcel Luis es que yo voy a tratar de no volver a ser tan determinista como era antes porque soy una persona que usualmente es bastante determinista más reflexivo esto que quiere decir Luis que uno no puede yo hablo mucho y afirmo muchas cosas Andrea siempre me dice ten cuidado con lo que afirmas porque después no lo haces y entonces lo que lo que lo que opté es no por callar sino por decir las cosas de manera infinitiva ¿qué quiere decir esto? si voy a volver puede ser o no hoy estoy inhabilitado para ejercer un cargo público no puedo hoy mi prioridad es ir a ver a mis muchachos hoy mi prioridad es trabajar en lo que estoy trabajando hoy mi prioridad es colaborar con mis compañeros que si están dando la cara en todo lo que pueda colaborarles hoy yo no puedo ser candidato hoy yo no puedo no tengo las 24 horas del día para dedicarme al activismo político pero bueno sigo contribuyendo sigo aportando sigo asesorando a quien puedo me escriben me llaman mira si hagamos esto vamos a construir esto muchos compañeros que están dándole estoy enfocado camarindo otra vez hermano ya dos veces que lo nombro estoy enfocado en poder hacer un triatlón entrenar bastante cuidarme la salud mental física tratando de alimentarme bien estoy en muchas cosas que para mi también son importantes y volviendo a eso que no volverías a asumir de todo este aprendizaje de todo lo que hemos conversado de todo este proceso comprometido dando la cara por la lucha política social del país dándole respuesta a un liderazgo estudiantil siendo uno de sus principales frentes pasar ocho años privado de tu libertad te pregunto que no volverías a asumir Luis como no volvería a ser lo que te voy a responder porque durante desde que yo me comencé en esto la política que además yo no te puedo decir que yo estaba destinado por la provincia que ese chiquito yo ya había el Everest y pensé que esa era no te puedo decir que yo veía la bandera de Venezuela y pensaba yo quiero ser presidente no yo entré en la política de manera fortuita todos los que me conocen dicen Juanes que tú eres un político entré de manera fortuita Luis lo que no volvería a ser es a dejar de ser yo y hacer lo que me gusta los políticos tenemos un doctorado brother en elaborar frases prefabricadas y en actuar de una forma que actúa normal dista mucho en estos días me preguntaban Juan ¿qué crees tú que hay que hacer para retomar la confianza de los políticos un grupo de muchachos y les dije miren chamo ustedes hablan con sus amigos y se entienden ¿verdad? están viviéndose y todo bien cierto y cuando ustedes están viendo Instagram y ven algún político o ustedes mismos se quedan en la publicación levanten la mano ¿quién se queda en la publicación? nadie nada los políticos somos seres humanos brother y tenemos que estar relajados los formalismos los protocolos son importantes son importantes son importantes porque hay veces en que hay que ser muy formal y hay veces en que hay que ser muy protocolar pero pero sí los políticos como todos podemos hacer lo que queramos y tenemos derecho a defender nuestra forma de ser y por eso yo aquí te digo ¿qué no volvería a hacer? frases prefabricadas definitivamente voy a hacer una lista de las frases prefabricadas que yo no volvería a decir definitivamente yo voy a hacer cosas en mi vida cotidiana que me gustan pisarro hermano mira tengo muchos tatuajes cuál es el problema me provocó ponerme una franelada me la puse lo disfruto quiero entrenar quiero disfrutar cosas que me provoca disfrutar y que antes yo decía no yo no puedo hacer eso porque yo no soy político y a cuenta de qué porque eso es más importante que lo demás no vale relájate relájate y di tu verdad yo voy a terminar Luis diciéndote mira pana uno de los pasos de la reconciliación es entender que verdades hay muchísimas y esto es una frase prefabricada pero es que la tenía en la cabeza y me gusta mucho se la dijo yo no me acuerdo quién la dijo pero ah una entrevista una entrevista que yo he visto verdades hay muchas Luis la tuya la del pana camarógrafo tercera vez que lo nombro es una maravilla la de Luis la de Andrea la de cualquiera hay muchísimas verdades pero pana para avanzar y reconciliarnos tenemos que ponernos de acuerdo por lo menos en los hechos el avión vuela ¿por qué vuela? bueno si lo levantó Dios si lo levantó Alá si fue la gravedad bueno cada quien que asuma su hecho su verdad pero el avión vuela y yo creo que Venezuela necesita eso brother respetar las verdades de cada quien pero brother por favor un poquito de sensatez no hay necesidad pongámonos de acuerdo pana en los hechos y así vamos a poder avanzar hermano gracias por el tiempo no vale gracias a ti Luis que bueno esta catarse Juan Requesens político liberado reflexiona sin arrepentimiento agradeciendo lo vivido que lo forjó en prisión enfrentó su propio reflejo interno en el espejo de su celda dedicándose a la introspección y a microproyectos que marcaban las dinámicas de sus días anclados además a un timbre escolar que le daba la noción del tiempo Requesens reconoció la incertidumbre valorando el costo de sus errores pero también anclado a sus triunfos hoy por hoy analiza esas vivencias su crecimiento y agradece el apoyo incondicional que recibió además siente un profundo dolor por las pérdidas y los sufrimientos familiares su visión política evoluciona pero percibe que aún falta todo por hacer si disfrutaste de este episodio te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más